Y abogado, se están poniendo muy en común estos asaltos a las iPhones, se roban tabletas y muchas veces esas tabletas llegan a mercados negros y hay personas que compran esas propiedades sin saber que son robadas, pero si una persona compra algo que ha sido robado y le encuentran en propiedad de eso, ¿a qué se está arriesgando? Ok, esto es una cosa que pasa muy cuando usted está comprando un producto nuevo y le están cobrando como... Lo siento por la interrupción, su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, por favor, no se espere. O sea, llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte de California. Un cuarto o un décimo del costo, porque hay algo extraño ahí. Ok, eso es una violación del Código Penal Sección 496. El Código Penal Sección 494 años en la prisión estatal por estar en posesión de propiedad robada. Ahora, no es necesario que usted sepa que se ha robado. No es necesario que usted sepa que se ha robado. Simplemente si una persona razonablemente pensara que fuera propiedad robada, si usted está en posesión de esa propiedad, le pueden presentar cargos bajo el Código Penal Sección 496 y le van a quitar la propiedad, por lo menos, y usted no va a poder recuperar su dinero. Ok, ese es el riesgo, es parte del riesgo pequeño que usted está tomando cuando compra propiedad que fue robada. Es una cosa bien seria. Yo sé que mucha gente dice, pues yo no sabía que estaba robado. Eso no es el estándar. El estándar, si una persona razonable pensara que fuera robado. Si un producto que vale 2 mil dólares, lo están vendiendo por 200 y está nuevo en el paquete, ese es un problema ahí. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.